Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Las grasas que permitieron la evolución del cerebro humano. Ustedes saben cuáles son, ¿no? Son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. A, P, ácidos grasos, A, G, P, I, C, L. Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de origen marino, que son el EPA y el DHA. Son los ácidos grasos de cadena larga, los de pescado, los que permitieron la evolución del cerebro. Son ácidos grasos poliinsaturados de origen marino, de cadena larga, ¿ok? De cinco carbonos, de cinco enlaces dobles, perdón, y seis enlaces dobles. Estas grasas, el EPA y el DHA, eicosapentanoico y docosahexanoico. Estos dos aceites, EPA y DHA, son uno de los más importantes en el tratamiento para la depresión. Depresión aguda, depresión crónica, acongojo, tristeza, pereza mental, fatiga mental, cansancio mental, sueño mental. Estas personas que perdieron toda la motivación, son las grasas que permitieron la evolución del cerebro humano, son las más importantes. Por eso es que el cerebro está fabricado de estas grasas, ácidos grasos de cadena larga, son poli, grasas poliinsaturadas de cadena larga. Entonces ya ustedes van captando, ¿no? Que si ustedes quieren eliminar la depresión de manera natural, tienen que tomar este tipo de grasas EPA y DHA, son importantísimas. Usted puede tomar los omega vegetales, de chía, de linaza, de perilla, frutensis, de girasol, de espino amarillo, de borraja, de grosella, de onágara, de cáñamo, que es el hemp. Entonces se está utilizando mucho ahora el hemp de cáñamo, también de donde extraen el CBD. Estas grasas omega del reino vegetal son importantísimas, son de cadena corta. Pero las grasas omega 3 de pescado de cadena larga también son importantísimas, sobre todo en el tratamiento para sacarte de una depresión. Por eso es que todo niño, oigan mamás, todo niño debes darle emulsión de Scott, por favor. Y si no tienes emulsión de Scott, compra gomitas de aceite de pescado. Si no tienes gomitas de aceite de pescado, compra perlas de aceite de pescado y échaselos en la sopa. Échaselos en algún licuado, en algún batido, en alguna cucharada, con miel, con lo que sea. Pero tienes que darle tres veces al día a los niños, porque eso va a permitir la evolución del cerebro, se va a volver más inteligente. Además, como la retina es tejido nervioso, vas a protegerles la visión. Por eso hay tantos niños hoy día con lentes, tantos niños con gafas, segatones. Yo veo niñitos en la calle de dos años, qué tristeza de tres años, por favor. Yo voy a cumplir 59 años en diciembre y yo ni por ahí que voy a usar gafas. Yo estaba en México caminando por el Zócalo, por la avenida Francisco Madero, que es el Zócalo que te lleva hacia el Palacio, la presidencial. Y la cantidad de ópticas vendiendo lentes, te los hacen en una hora, en hora y media, en dos horas. Es impresionante la cantidad de gente ciega que hay en México. Bueno, porque esa es la alimentación, querido público. No toman jugo de zanahoria y no consumen aceites omega-3 de pescado, por favor. A tu niño, como regla de tres, oye bien, a tu niño, como regla de tres, dale emulsión de Scott tres veces al día, una cucharada, dos cucharadas, tres veces al día, dependiendo que tanta actividad tenga física. Si el niño ya está en el colegio, corre, brinca, sáltase de todo, maneja bicicleta, necesita, por favor, las grasas omega-3. Y también le vas a proteger la visión para que no usen lentes a temprana edad. Yo voy a cumplir 59 años. Mi papá tenía, mi papá murió de 86 años, nunca lo vi con lentes, solamente cuando estaba leyendo el periódico, nada más usaba lentes. Entonces, una buena nutrición. Mi papá era árabe y mi papá comía mucho aceite de oliva. Mi papá le echaba aceite de oliva a todo. El aceite de oliva, extra virgen, prensado en frío, es riquísimo en grasas buenas. Y las grasas buenas te nutren el tejido nervioso. Entonces, si tú quieres que tu niño no use lentes, cuando tú te embaraces, toma emulsión de Scott, toma perlas de aceite de pescado. El niño no se te va a deprimir, el niño no va a tener hiperactividad, no va a tener déficit de atención, no se va a deprimir. Se necesita para la evolución del cerebro, grasas de pescado, EPA y DHA. Eicosapentanoico y docosahexanoico. Son dos tipos de grasa de origen marino. Ahora, si tú quieres incluir en el tratamiento la fórmula que tengo yo de las grasas omega, del origen vegetal, pues mejor todavía, ¿no? Pero estas son importantísimas para eliminar la depresión y todos los problemas que tienen que ver con el sistema nervioso. Ansiedad, angusti, acelerar, depresión, tristeza, apatía, estado de ánimo bajo, que no te motiva nada, que no te motiva absolutamente nada, que si estás triste no te motiva, si estás alegre no te motiva, si te ganaste una rifa no te motiva, si ganaste plata no te motiva. No te motiva nada en la vida, hermano, te necesitas omega 3 de pescado a dosis altas, junto con la lecitina de soya para prenderle el cerebro, ¿ok? Porque ustedes saben que las funciones terapéuticas de los omega 3 de origen marino son demasiadas, ¿ok? Así que son antiinflamatorios, te protegen las arterias, los vasos sanguíneos, te bajan la presión arterial, te protegen el cerebro, la visión, te sacan de una depresión, te mejoran la piel, o sea, es una cantidad, una cantidad. Y si tú al perro también le puedes abrir en la comida, en las pepitas que les echas, tú le cortas a la perla y se los riegas así, y le embaturras, embaturras las pepitas, porque los perros comen pepitas. Esa alimentación sintética le puedes agregar una o dos perlas de aceite de pescado y se las vacías en todas esas pepitas y verás tú el resultado. Esos perros van a ser más inteligentes y van a tener mejor salud. Así que si tú quieres salir de una depresión, tienes que tomar aceite de pescado en altas dosis y lecitina de soya en altas dosis, ¿ok? Te lo dice el rey del cono.